Jesús, en ti confío. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Evaristo, Teresita, Rosalba, Olga Olivares, Mireira, María, Lourdes Morales, señor Elenita, Lali, María Fernández, señor Evaristo, Chaito, señor Bernardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Saraceli. Buenas tardes, Gloria. ¿Tienen alguna otra petición e intención para ofrecerse el resto de la coronilla y el Santo Rosario? ¿Alguien tiene alguna intención, petición? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Chaito, Ana Laura, creo que iban a decir algo. Yo le doy gracias a Dios por permitirme vivir este día, pero este día quiero ofrecer la coronilla y el Santo Rosario por las benditas ánimas del Santo Purgatorio, especialmente mis familiares. Mi mamá que hace siete meses, perdón. Y pues por cada familia, cada familia que tiene necesidades, que tiene problemas. Las ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y de la mano de mamita María. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ana Laura, Laura González. Hola, buenas tardes. Sí, en este día yo quiero dar gracias a Dios por un día más que nos regala, por permitirme estar con mi familia. Y quiero agradecer a Dios por mi hija que ya se animó a salir y encontró un trabajo, ya completó una semana de que está asistiendo a su trabajo. Y quiero agradecer a Dios por eso y ofrezco esta coronilla por la salud de todos los enfermos, en especial por el señor Arturo Flores, por Sonia Vázquez, mi amiga, que ha estado, ha estado muy enferma. Y aún así, con sus dolores de ella, cuida de su niño, de su muchacho, que es un muchacho especial que requiere de sus cuidados. Y quiero pedir por su sanación y ofrezco, la ofrezco en este rosario también. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Luisa, adelante. Sí, buenas tardes. Yo ofrezco esta coronilla también por todos los enfermos, especialmente por mi hermano que tiene dos días muy delicados, que está muy débil. Que Dios tenga misericordia de todos los enfermos de cáncer que están luchando por esta gran enfermedad. Que Dios perdone estos pecados, que es voluntad, que los hagan, que los entregamos, que los ponemos en su bendita mano, que les tomo y a él regresamos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Buenas tardes a todos. Yo también le doy gracias a Dios por un día más. Yo pongo en las manos de nuestra Madre Santísima y nuestro Señor a todos los matrimonios. Y especialmente por el de mi hijo, por la bendición de que el Señor siempre permanezca con mucha luz encendida en los corazones de cada uno. Y pues que puedan solucionar sus diferencias y pues que los sigamos invitando a nuestros hogares, a nuestro matrimonio, para que siempre sea él quien dirija nuestra familia y reine en nuestro hogar. Por todas nuestras familias, nuestros hermanos, para que también el Señor nos dé mucha sabiduría para entender el amor de él, para que podamos continuar en la vida. Y que nos dé la valentía, la fuerza de seguir haciendo el bien a todos, ¿verdad? Porque pues en ocasiones entendemos su mensaje para poder seguir haciendo el bien. Y les pido por cada uno de mis hermanos que están en desacuerdos y es difícil, es difícil, pero sé que no es imposible para el Señor. Por todos y cada una de las necesidades de este grupo, que el Señor las conoce. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. ¿Alguien más tiene otra petición o agradecimiento? Pues ofrecemos este rezo de la coronilla también por la salud de la señora Socorro, que está sufriendo cáncer. También por el viaje de Marta Hernández y también por cada una de las personas que sufren cáncer. Por Marisol, por la hermana de Chayito, por la hermana de Lourdes Morales. También pues ofrecemos este rezo de la coronilla y el Santo Rosario por cada uno de ustedes. También por el hermano de Luisa Fuertes, especialmente por él, por el Señor Leónzo, por él, por su familia. Te pedimos, Señor, tu misericordia y confiando en tu santísima voluntad. Dales esa fortaleza, esa confianza en los momentos difíciles a toda la familia cuando pasan por estos momentos. De ver a un familiar enfermito, a un familiar delicado de salud. Te pedimos, Señor, tu misericordia, tu fortaleza, tu confianza, pero sobre todo, Señor, que confiemos en tu santísima voluntad. También por la familia de Gloria Coronado, Rocío Romo, por Lorena María, por Rocío Buenrostro, por las familias que están conectadas a través de las líneas telefónicas. También por el señor Vítor, la señora Mónica, la señora Sonia, la señora Linda, por cada uno de ellos, Señor. También te pedimos y te ofrecemos este rezo de la coronilla por las familias, por la familia de Araceli, por el señor Bernardo, por Carmen, el señor César, por Chaito, por el alma de su mamá. También te pedimos por la familia del señor Evaristo Beltrán, por María Fernández, por Yolanda Requena, por Liz López, por Margarita Sandoval, por Sol Sandoval, por Carla Piñones, por Lales, por Laura González, por Ana Laura, por la señora Helenita, por Elena Álvarez, por Lourdes Morales, Luisa Fuerte, María Hernández, por ella, por su esposo. Toda su familia, por Marisela, por ella y toda su familia, por Mireira, por Olga Olivares, por Oralia, por Patty, por Rosalba, por Teresita, por Betty, por Betty Cancino y por todas las familias de los 365 días. También por el señor Álvarez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped, amadísimo de mi alma. Por mi parte, deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios. Que penetra mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina, Trina. Y me confías los secretos de tu esencia divina y unidad a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración. Oración a María, oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida, mi muerte y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre, cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia, la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndenos de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Gracias. Rocío, ¿tienes apagado tu micrófono? Rocío, ¿tienes apagado tu micrófono? 20 de septiembre. Dios es muy generoso y no rehusará a nadie en su gracia. Da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. Diario 291. Te ofrecemos, señores, este rezo de la coronilla y el santo rosario por las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de tu divina misericordia. También por las personas que en este momento están en un hospital, están en una cárcel, están en un asilo, están en su propia casa o están en accidentes. Por todas estas personas que están agonizando en este momento. A las tres ruega por mi misericordia, especialmente para los pecadores, aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía, este es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiraste Jesús por la fuente de vida por topar las almas y el mar de Mesicorio se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insolidable Mesicorio divina, abalte al mundo entero y tramite eso a nosotros. Oh sangre y agua que portaste con la sombra de Jesús, como una fuente de Mesicorio para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que portaste con la sombra de Jesús, como una fuente de Mesicorio para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que portaste con la sombra de Jesús, como una fuente de Mesicorio para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crión Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crión Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella debe venir a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero amén amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos, amén oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al corazón para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto como de un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora, amén María, madre de la misericordia ruega por nosotros y por el mundo entero San José, esposo de María ruega por nosotros y por el mundo entero Santa Faustina ruega por nosotros y por el mundo entero San Juan Pablo II ruega por nosotros y por el mundo entero todos los santos ruega por nosotros y por el mundo entero Jesús en ti contigo Jesús en ti contigo Jesús en ti contigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén 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 seguimos en oración por la mamá de Carla Quiñones y también por la señora Graciela García y por cada uno de ustedes hoy hoy se bueno hoy el 20 de septiembre de 1967 el Papa Juan Pablo cuando él era todavía un cardenal él firmó un proceso para que se beatificara a Santa Faustina entonces para llegar a que la iglesia declare a una persona santa son pasos tienen que seguir algunos pasos son cuatro pasos entonces después los vamos a estar mirando esos pasos pero hoy un 20 de septiembre de 1967 fue cuando el Papa bueno cuando él era cardenal firmó estos documentos para el proceso para que se beatificara a Santa Faustina y bueno vamos a meditar un poquito qué es un santo para ser santo esto está en el manual de formación para cenáculos en el libro 3 y dice qué es un santo alguien me puede decir qué es un santo pues alguien que logró comprender toda la mayoría de la doctrina de nuestro Señor y pudo someterse su mente su espíritu a a llevar a cabo en su persona todas las cosas que el Señor nos nos tiene enseñadas ¿verdad? que nos tiene dichas y gracias señor elenita gracias alguien más que es que es un santo que es un santo una persona que hizo un cambio total de su vida y siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo también sí gracias gracias María Fernández alguien más que es ser un santo o que es un santo pues para lograr ese mérito es un proceso primero con su entrega con el caminar con lo que logró en esa entrega finalmente lo da todo pero para eso es un proceso dentro del Vaticano que para tiene que pasar cierto tiempo todo es un proceso que conlleva una hasta la beatificación hasta ya la iglesia católica o por medio del quien ya lo nombra santo por todo lo que hizo todavía se lleva un proceso un tiempo y pues hasta lograr declararlo santo por lo que él ya hizo cuando ya se reafirman los milagros que hizo o sea es un proceso para llegar a todo esto sí así sí y nombrarlo santo todavía de a partir de ahí todavía se lleva un tiempo para que ya la iglesia católica lo ahí esa es la palabra que no encuentro que no que sé pero no se las puedo decir o sea no sé si me puedes ayudar lo declaré lo declaré ajá y ya se anuncia finalmente ya ya le dan el anuncio ya oficial que ya él es declarado santo por los milagros creo que tiene que ser también cierto cierto número de milagros no sé si son tres o cierto número de milagros pero todo conlleva es un proceso desde que él hace en su vida lo que hace hasta que se aprueba por personas que lo aprueban verdad o sea es un es conlleva un proceso largo en ocasiones sí así es y me di a entender sí sí claro que sí sí esto estos procesos lo vamos a ver un poquito más ya casi vamos a comenzar la novena de de Santa Faustina ya que ella murió un 5 de octubre de 1938 entonces ella murió en 1938 y cuando se firma esta para este este declaro para que se investigue de Santa Faustina y pueda ser una santa pues fue hasta 1976 cuando comenzó todo esto entonces sí como tú decías hay cuatro pasos debe de ser siervo de Dios y ahí tiene que reunirse sacerdotes obispos y enviarle esos escritos al papa con el papa ahí investigan todo esto y se puede puede ser venerable y son cinco pasos y luego si el papa aprueba todo esto llega a ser viato y son otros cinco pasos que tienen que seguir para llegar a esa santidad y son cinco condiciones para declararlo santo pero eso después lo vamos a ver perdón que hoy no tuve todo esto solamente quería compartir pues que hoy fue cuando comenzó esa firma para ese proceso para que santa faustina fuera una santa y pues ahorita vamos a ver qué es ser un santo dice cuento una historia que hubo un sacerdote que le preguntó esto a sus fieles en una misa de domingo por la mañana él le respondió él les respondió qué es qué es un santo no era necesariamente ser santo no es necesariamente ser famoso o influyente en el mundo sino alguien que practica las virtudes a grado heroico mientras él hablaba había una pequeña niña sentada en las bancas observando los santos de los vitrales de la iglesia de repente ella saltó de la banca y gritó lo tengo un santo es alguien que deja pasar la luz a través de él miren qué maravilla un santo es alguien que deja pasar la luz a través de él así como Santa Faustina Dios le daba tanto amor y ella lo compartía ella compartía su amor con todas las personas ella ella confiaba en Dios y ella ofrecía pues sus sacrificios por las almas del purgatorio fue ella fue ese reflejo ese reflejo donde puede traspasar la luz de Cristo y es también esas personas que son honestas son sinceras en toda parte en todo lugar son honestas que siempre están en la verdad también dicen posiblemente no hay mejor descripción de un santo que la de ser una persona completamente entregada a la verdad de Dios una persona entregada a la voluntad de Dios una persona entregada a la gracia de Dios entonces bendito sea Dios que Dios nos dé esas gracias de siempre de siempre de siempre compartir la verdad la palabra de Dios de compartir el amor de Dios pero también de siempre siempre aunque no nos guste aunque nos incomoda a veces hacer la voluntad de Dios porque a veces uno puede decir oh yo quiero hacer esto y esto es que yo estoy cómoda yo me siento cómoda pero el Señor a mejor dice no yo quiero que hagas esto y esto pero a veces me siento incómoda porque voy a estar bajo el sol tengo que caminar o tengo que hacer esto esas veces nos incomoda pero es donde hacemos la voluntad de Dios como nuestro Señor Jesucristo caminó en ese calvario ¿por qué? porque quería cumplir vivir y hacer la voluntad de Dios Padre él tuvo que caminar él no dijo no yo no quiero esto yo no quiero esto este sufrimiento esta crucifixión él aceptó porque él quiso caminar en la verdad y él siempre caminó en la verdad y esa es la invitación que nos hace caminar en la verdad confiar en la voluntad de Dios y creer en esas gracias que Dios nos da esas gracias que nos dan esa fortaleza ese conocimiento quién es Dios quién es Dios en su enciencia y en su divinidad también dice que la dice posiblemente no hay mejor descripción de un santo que la de ser una persona completamente entregada a la verdad de Dios a la voluntad de Dios a la gracia de Dios que la convierte completamente transparente a la luz de su misericordioso amor Santa Faustina escribió hoy durante la meditación me me ha dado la luz interior me ha hecho comprender la santidad en que consiste ninguna gracia ni revelaciones ni éxtasis ningún ni ningún otro don concedido al alma la hace tan perfecta sino la comunión interior de mi alma con Dios mi santidad y perfección consiste en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios Santa Faustina dice ni las gracias perdón dicen que ni las gracias ni las revelaciones ni las éxtasis era lo que unía tanto al Señor sino la voluntad esa voluntad que ella tenía que hacer tenía que seguir porque como el Señor dijo tienes que pintar una imagen ella batalló muchísimo para que esa persona la pintara como ella había mirado al Señor ella fue muy criticada con todas las personas que que compartía ella sufrió muchísimo porque decía a veces sabía que hasta checaban su cama ella cuando escribía algo también checaban que era lo que estaba escribiendo siempre era muy vigilada Santa Faustina era muy vigilada entonces ella sufría en silencio cuando una vez que ella se enfermó había otras personas también enfermitas en ese lugar pero nada más visitaban más a las otras personas y Santa Faustina decía ¿por qué a mí nadie me visita? y fue cuando el Señor empezó a visitarla pero ella se sentía triste que las demás si las visitaban tenían el radio y para prepararse para por los temas que ella meditaba y el Señor fue cuando le dijo que no estuviera triste que él la estaba acompañando visitando personalmente y ella entendió que a veces el Señor nos aparta para instruir a esa alma a veces el Señor aparta esa alma del mundo para instruirla aunque en el momento pues el alma el alma no entiende el alma se siente como abandonada se siente como pues estoy sola me siento sola pero no el Señor estaba acompañándola por eso Santa Faustina pues nos dice eso que ella pues la voluntad hacer la voluntad de Dios era lo que le llenaba y le daba tanta alegría también dice Santa Faustina dice en otra ocasión escribió Jesús penétrame Jesús mío penétrame toda para que pueda reflejar en toda mi vida divinizarme de modo que mis acciones tengan el valor sobrenatural haz que tenga para cada alma sin excepción amor compasión y misericordia oh Jesús mío cada uno de tus santos refleja en ti una de las virtudes yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de misericordia deseo glorificarlo que tu misericordia oh Jesús quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello este será mi signo distintivo en esta vida y en la otra glorificar tu misericordia es la tarea exclusiva de mi vida Santa Faustina aquí le está pidiendo al Señor tener amor tener compasión y ser misericordiosa con el prójimo en todo momento en toda circunstancia también Santa Faustina dice Santa Faustina no solo nos enseñó el significado de la santidad sino que también nos dijo nos dijo las tres disposiciones más importantes que debemos tener para alcanzar para alcanzar esta santidad dicen para empezar debemos tener el ferviente deseo de convertirnos en santos este ha de ser el primer deseo en nuestro corazón alguien alguien de ustedes ya ha tenido ese deseo que dice yo quiero ser santa yo quiero llegar a la santidad y ese es un paso que Santa Faustina que aquí nos está invitando que ese debe ser el primer deseo en el corazón de querer llegar a la santidad también Santa Faustina dice oh Jesús mío tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa es decir deseaba amarte con un amor tan grande como ningún alma te amo hasta ahora al principio esos eran mis deseos secretos de los cuales había solo tú Jesús hoy no lo alcanzo con tener en el corazón desearía gritar al mundo entero amar a Dios porque es bueno y sin misericordia es grande cuando ese amor ese amor que está en tu corazón en tu alma que quieres gritarle a todo el mundo no llores confía en el Señor el Señor es grande el Señor es misericordioso el Señor nos ama cuántas veces alguien de ustedes ha querido decir cuando hayan estado en misa en algún grupo decir Dios nos ama tanto Dios nos ama tanto decir que es un amor que quiere como explotar un amor que quieres compartirlos con todo que Dios es tan misericordioso tan grande que Dios te ama tanto 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 y es porque estás mirando ese amor y estás mirando que cada detallito que Dios nos da son regalos maravillosos poder tener tener tu familia bien o tener trabajo tener alimento o poder ir a la Santa Eucaristía recibir la Santa Eucaristía es un regalo maravilloso es ese encuentro de tu alma con el amado es una experiencia que no podemos describir solo sabes que es una es un encuentro un encuentro con ese amado la criatura se reencuentra con el Señor en en la Eucaristía en ese corazón que es la Eucaristía ese encuentro del amor con la criatura también dice Santa Justina la segunda cosa necesaria es tener una gran confianza en Jesús porque su misericordia es más grande que nuestros pecados y miserias ese es el segundo paso primero querer ser santos segundo tener confianza en el Señor que pase lo que pase Él está con nosotros que pase lo que vaya a pasar Él va a estar con nosotros es tener una gran gran confianza en Jesús dicen quiero volverme santa confío que es la divina misericordia puede ser una santa de la miseria que son Jesús le dijo a Santa Faustina los más grandes pecadores llegar llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia miren qué bonito lo que el Señor le dice Santa Faustina los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia por eso nos invita esa confianza que sé que le fallo sé que me equivoco pero confío 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 que Dios me perdona confío que Dios me ayudará confío que Dios me guiará a no caer y los mismos errores a no seguir lastimando que no seamos esos verdugos que lo estamos flagelando flagelando sino que nos vayamos convirtiendo en en el como se llama el que le ayudó a cargar la cruz a nuestro Señor Jesucristo sirineo que nos convirtamos como un sirineo ayudarle nos convirtamos como esa Verónica a limpiar su rostro que sigamos los pasos de María a seguir cada día acompañándolo en ese caminar esa es la invitación que el Señor nos hace si queremos ser santos y confiar sobre todo nos invita a confiar la confianza por eso en el en la imagen que dice Jesús en ti confío que confiemos que digamos Jesús en ti confío también dice en otra ocasión cuando un cuando un alma se acerca a mi con a mí con confianza la como con tan abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma sino que las irradia como las irradia sobre otras almas cuando esa alma busca el amor del Señor busca esa confianza esa alma del Señor la llena de tantas de tantas gracias que que el alma empieza a reflejar algo especial algo especial si se han dado cuenta a veces algunas de ustedes personas han mirado que alguna persona dice como que se mira diferente como que hay algo especial son esas gracias del Señor son esas gracias que que hay en esa alma y el alma las refleja porque no puede contenerlas dentro entonces la refleja los demás pueden mirar aunque ella quizás no puede mirar esas gracias pero las demás almas miran ella tiene algo especial porque porque creen que tiene algo especial un alma porque pues el Señor está dentro y la gracia del Señor está dentro por eso puede reflejar esa luz dentro de ella también dice finalmente nuestro camino a la santidad no es algo que debemos hacer nosotros solos ciertamente nosotros estamos rodeados de una gran nube de testigos que no hay que nos ayudan con sus oraciones y su celestial amistad porque ellos habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor no cesan de interceder por él con él y en él a favor nuestro ante el Padre ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres los invita pues que pidamos esa ayuda a los santos como la otra vez decíamos debemos de tener amigos santos debemos de tener amigos santos así como tenemos amigos aquí en la tierra pues también tener esos amigos santos y encomendarles y pedirles que nos acompañen en momentos difíciles o que nos ayuden y intercedan por nosotros ante Dios como la Virgencita una gran amiga una gran madre sobre todo una gran madre la Virgen San José un gran padre que vemos en él y que hacemos pedir esa intercesión pedirle a la Santísima Virgen también y pues a Santa Justina como esa amiga que nos ha estado ayudando guiando enseñando mucho mucho de la Divina Misericordia y sobre todo ese amor ese amor como Santa Justina estaba tan enamorada tan enamorada de la Eucaristía del Santísimo cuántos de ustedes antes no iban al Santísimo ahora lo están haciendo cuántos de ustedes no se preparaban antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo ahora hacen un momento se preparan para recibir ese encuentro ahora el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía es diferente el rezo es diferente cuando haces esa oración ya es algo diferente es como ya ese encuentro donde el Señor nos dice que entra a tu habitación cierra la puerta y habla con tu Señor así a veces le hacemos cerramos apartamos todo el ruido y nos concentramos y hablamos con el Señor lo que pasamos nuestras alegrías nuestras tristezas nuestras penas y Él siempre está ahí para escucharnos como le decía Santa Faustina habla así como hablas con un amigo habla conmigo y bueno para terminar nos dice Santa Faustina prometió venir a nuestra ayuda escribiendo siento muy bien que mi misión no terminará con mi muerte sino que empezará cual más que duden les descorreré las les descorreré las cortinas del cielo para convencerlas de la bondad de Dios para que ya no hieran más al dulcísimo corazón de Jesús con su desconfianza Dios es amor y misericordia misericordia wow lo que Santa Faustina nos dice Santa Faustina prometió venir en nuestra ayuda escribiendo siento muy bien que mi misión no terminará con mi muerte sino que empezará cual más que duden les descorreré las cortinas del cielo para convencerlas de la bondad de Dios para que ya no hieran más al dulcísimo corazón de Jesús con su desconfianza Dios es amor y misericordia esto está en el diario 281 gracias gracias a cada uno de ustedes y bueno hoy está esa invitación esa invitación de de ser santo llegar a la santidad no sé si alguien quiera compartir algo si Leti es que a veces para uno a pesar de siempre nos dicen aquí que todos estamos llamados a ser santos pues nosotros nosotros mismos nos calificamos y vemos que estamos pues bien mal que no 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 es imposible para nosotros pero es lo que dijo ahí en la segunda parte verdad que dice que es porque nos falta la confianza la confianza en él y este si la tuviéramos pudiéramos llegar a ser santos entonces aquí es lo que estamos aprendiendo todos los días pero yo creo que hay que pedir el don del señor de su gracia para poder comprender y y este pues creernos nosotros mismos que si podríamos llegar a ser santos porque dice que aunque seamos pecadores de la poder como llegar a serlo y pues también pedir la intercesión de los santitos como nos estaba diciendo si muchas gracias señor elenita y si la confianza verdad la confianza y sobre todo en los momentos difíciles cuando cuando tenemos que demostrar esa fe ese amor a nuestro señor jesucristo gracias señor elenita alguien más leti pues ahorita que tú preguntabas que es ser santo verdad este recuerdo que una misionera de ver un day en san luis potosí este cada vez que nos despedíamos de ella decía se santa se santa dice porque se puede ser santa aquí en la tierra y bueno mi reflexión era este o sea tratar de hacer la voluntad de dios o sea porque un santo no no quiere decir que bueno no quiere decir que haya sido santo desde de aquí en la tierra sino que tuvo pruebas tuvo dificultades pero pero él luchó para llegar a ser santo eso es lo que quería comentar si has dicho algo muy importante en lucho para ser santo y que bonito no ser santa ser santa que bonita invitación y que bonito despido gracias de nada alguien más que quiera compartir hola lety hola buenas tardes a todos hola mira escuchando es verdad que puede una persona uno puede ver en aquella persona como erradia esa gracia verdad que el señor le tiene el amor que el señor le tiene este y lo puedes este esparcir lo puede llevar más allá pero también es cierto también es cierto que la persona aquella persona que no está en gracia de dios este puede ver la puede ver la gracia puede ver el resplandor el amor de dios en aquella persona pero pero se hace como enemiga no sé no sé si me explico muchas de las veces podemos ver a una persona que cuestiona demasiado a la otra sabiendo que la persona está este tratando de mantener su fe de mantener esa comunión con dios es como si el mal también reconoce el bien entonces esa es una de las cosas que quería compartir con ustedes es porque lo hemos vivido en ciertas circunstancias entonces yo creo que así como podemos ver la luz de cristo el amor de cristo en otras personas también esas personas que no están bajo la luz de cristo pueden verla y se hace la vida difícil a veces si y si eso es verdad porque el señor creo que era una numeral de Santa Faustina dice que hasta los demonios reconocen su misericordia pero no la aceptan no la quieren aceptar y eso pasa lo que tú estás comentando pasa mucho en los grupos pasa mucho en los ministerios hay una persona que es más pues digamos hacer reza va a la iglesia personas que no se meten en problemas personas que hay una unión muy especial ellas con el señor y la otra persona pues mira esto y es cuando ya empieza un poquito esas envidias como a Santa Faustina le pasaba que una vez una hermana le dijo usted hoy se mira tan radiante yo creo Dios ni le da mortificaciones preocupaciones y ella dice que dijo no dice cuando cuando uno sufre poquito Dios te da poquito amor pero cuando uno sufre mucho Dios te da mucho amor entonces ese día Santa Faustina había sufrido mucho por eso se miraba tan bonita tan radiante que la otra hermana dijo usted se mira tan radiante yo creo Dios ni le hace sufrir entonces ahí vemos que ellas miraban eso que había algo especial en Santa Faustina y pues por eso siempre era un poquito atacada Santa Faustina por ese amor que ella sentía por nuestro Señor Jesucristo gracias María bien gracias Leti yo creo que eso es parte del proceso de santidad porque conforme vayas caminando vamos siendo atacados como respondemos con qué amor o con qué misericordia respondemos entonces yo creo que eso es parte del camino a la santidad también sí y Santa Faustina dijo que ella que le pidió al Señor que por favor le diera el amor la compasión y la misericordia lo que tú estás diciendo como responder ella por eso pedía dame amor dame compasión y dame misericordia gracias gracias pues alguien más alguien más que quiera hacer otro comentario vamos a hacer una oración adelante yo quería decir que alguien que no creía en Dios me dijo a mí por qué tú estás tan enamorada de alguien que murió hace más de dos mil años y yo le dije cómo no amarlo él nos da todo pero esa persona no creía en él pero él se daba cuenta de que de la fortaleza que tenía la oración y yo decía mira que que verdad como dice Mar Mar Hernández que la persona mala que no cree en Dios aún así se da cuenta que Dios existe y todo su amor que tiene para nosotros y toda su gran misericordia sí así es muchas gracias Rosalo alguien más que quiera hacer otro comentario Gloria Coronado para hacer una oración a Santa Faustina pedir esa gracia no adelante vamos a escuchar ok ya nadie quiere comentar para entonces hacerlo bueno pues sí sí pero yo creo que en otra ocasión porque después se alarga yo conecté mucho con el bautismo de nosotros y y si con el bautismo nosotros ya pasamos a ser ese sacerdote profeta y rey nosotros podemos ser santos con los que se requiera y en el trayecto de nuestra vida ir caminando ahora sí que como yo creo que eso no es es un deseo de tu corazón pero también es un caminar es un caminar con lo que vives con lo que se te presenta en la vida pero ¿cuántos santos no nos enseñan con su caminar cuánto sufrieron cuánto pasaron solo que en ocasiones yo comparo lo que nos pasa o me pasa no voy a hablar por todos ¿verdad? por mí esas enseñanzas de lo que tengo que vivir ¿qué me deja? que me enseña y yo creo que ese dolor ofrecido al Señor es parte de este proceso de santidad de cada persona porque individualmente cada quien vivimos diferente vida experiencias y también luchas y por qué no pruebas pero ¿cómo las tomamos? ¿cómo está? ¿cómo hemos ido preparando ese corazón para enfrentar lo que nos viene? porque a veces esa prueba no la no 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 es algo que que me pregunto en ocasiones ok señor ¿por qué estoy pasando esto? ¿por qué vivo esto? ¿qué es qué es qué es lo que tú pides de mí con esto que está pasando? esas preguntas quizás no me las hago en el momento pero es parte de ese proceso también los santos también nos enseñan que ellos tuvieron un caminar y en unos de ellos es triste es doloroso también pasaron por esas espinas por ese calvario para lograr la santidad es todo gracias gracias Lales Teresita ¿quieres comentar lo que escribiste? sí buenas tardes recordé que escuchaba escuchada la madre angélica que decía ella que la santidad consiste en vivir el momento presente y pues claro me imagino que a la luz de la fe con Dios con nosotros y decía ella decía a lo mejor un día que estemos en la presencia del señor y vamos a ver allá muchas personas y vamos a decir ¿y tú qué haces aquí? ella era muy divertida y explica muy bonito toda la palabra de Dios y y me gusta mucho verla y recordé que eso decía ella de la santidad gracias gracias Teresita y que así como ella dijo ¿y tú qué haces aquí? que nosotros también nos digamos y tú eras eras de la familia de los 365 días de Santa Faustina de San José y de la Virgen María dice oración para suplicar la intercesión de Santa Faustina Santa Faustina tú nos dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte y que te no y no te olvidarías de nosotros además nuestro señor Jesucristo te otorgó un gran privilegio al decirte distribuye gracias como quieras a quien quieras y cuando quieras confiando en esto te pido tu intercesión para obtener la gracia que necesito especialmente aquí se pide la gracia y también pues le pedimos a Santa Faustina por el Congreso de la Divina Misericordia por los cenáculos por los líderes le pedimos esa intercesión ayúdame ayúdame sobre todo a confiar en Jesús como tú confiaste en él y así glorificar su misericordia en cada momento de mi vida amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias